Hola que tal amigos yo soy Eric y bueno quiero decirles que las peregrinaciones es una bonita tradición que tienen la mayoría de los mexicanos en esta época muchos negocios, muchas empresas emprenden una caminata para llegar a la iglesia y agradecerle a la Virgencita de Guadalupe por lo próspero que fue el año y pues de paso piden que el próximo año sea igual o mejor de próspero la gente pues le pide salud, le pide muchas cosas, etc, etc, etc en esta caminata, en este recorrido llevan la imagen de la Virgen de Guadalupe visten a los niños de Juan Dieguito, adornan carros con bombas, flores, etc, etc, etc y bueno desde ese punto de vista esta tradición para mi es muy bonita en realidad yo casi no asisto a estas celebraciones cuando he ido se siente muy bonita la energía de la gente la fe de todas las personas que van a la iglesia se siente una buena vibra, se siente el calor de la gente, ¿no? lo que yo no me explico y hasta la fecha yo quisiera entender ¿por qué chingados avientan cuetes, cabrón? ciertamente toda esta tradición es muy bonita pues ahí muchas personas demuestran su fe se ve, se ve algo, algo bonito pero yo no me explico para qué chingados sirven los cuetes ¿acaso con los cuetes la Virgen de Guadalupe los van a escuchar más? ¿acaso mientras más cuetes la Virgen de Guadalupe va a decir ah sí, a este dale más prosperidad porque me aventó 300 cuetes en este día, ¿no? y yo quiero decirles que ¿por qué me molesto tanto con esta situación de los cuetes, cabrón? el día de ayer estuve paseando por ahí por el parque Castillo y me encontré este animalito que estaba muy muy desorientado, el pobrecito estaba muy asustado no sabía dónde esconderse, no sabía dónde refugiarse lo llamé, se refugió entre mis piernas estaba muy asustada ella, intenté llevármela, intenté traérmela pero no se dejó, mientras más cuetes sonaban ella más nerviosa se ponía y corría de un lado a otro ella no sabía dónde estaba ella no sabía a dónde iba y bueno, llegó un momento en el que ya la perdí de vista y esto es debido al sonido de los cuetes de las peregrinaciones y no se me hace justo que por cubrir esta parte de la tradición tengan que afectar a muchos animales porque no nada más es este en mi recorrido el día de ayer de un lado a otro pues observé como 3, 4 animalitos en la misma situación animalitos que son de casa y estaban en la calle estaban desorientados los animalitos, los perros en específico e incluso muchos de los animales que están en el río Orizaba tienen el sentido del oído más desarrollado y por consiguiente lo tienen más sensible yo sé que esto no va a terminar pero bueno, hasta donde se pueda hacer recapacitar a la gente que esto de aventar cuetes es una estupidez si hacemos recapacitar a algunas personas sobre esta situación dejen de lanzar cuetes para que los escuche la virgen habremos ganado ya mucho, mucho terreno para que esta situación disminuya haya menos animalitos perdidos en esta época hay cientos de animalitos que sufren las consecuencias del sonido de los cuetes de las peregrinaciones incluso en ocasiones hasta activan la alarma de los carros de lo potentes que son estos cartuchos de pólvora debemos concientizar de eso, caray no piensen nada más en ustedes digo, lo de la virgen está muy bien a mí me parece perfecto y me parece muy bonito pero no chinguen, los cuetes sí es una verdadera mamada que afecta tanto a los animales y también incomoda a las personas va a haber muchos comentarios que me digan ay, es que tú no crees en Dios tú tampoco vas a creer en la virgen bueno, se me hace una muy bonita tradición la respeto pero una cosa es eso y otra cosa es respetar lo que sucede con los animales, con las personas entonces a mí sí me preocupa mucho cada que llega esta temporada por los animalitos que constantemente se pierden que sufren accidentes animalitos que se tiran de la azotea por el sonido de los cuetes o sea, de verdad es algo impresionante y si a tu animalito le pasó uno de esos casos te suplico que lo escribas en la barra de comentarios y bueno, para que veamos realmente la situación que viven los animales e incluso la situación que viven las personas porque créanme, es un poquito incómodo escuchar el estruendo del pinche cuete cuídense mucho, yo soy Eric Cruz me pueden buscar en el Facebook como Eric Cruz Sánchez mi Twitter es y la página de los perritos es rescate de perros maltratados cuídense mucho no echen cuetes por favor y pues ahí estamos viéndonos y pues ahí estamos